¡Aaaaaaah! ¡Unai te odio, yo no te quiero ver nunca más! Hoy Unai ha hecho bromas extremas a Abril durante 24 horas Y Abril está que echa humo La situación está crítica Y Unai no para de vacilar Como sabéis, ayer Unai y Valeria Rebolla se besaron por primera vez Pero eso nadie lo sabe, aún De hecho Unai ahora mismo está en la gaming Pero él no sabe que yo tengo la grabación Así que voy a entrar y voy a preguntarle ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estás tan contento? Bueno, por una cosa que no te la voy a contar ¿Por qué no me la puedes contar? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Nai? Bueno, cositas que tú no las puedes saber ¿Yo no las puedo saber? ¿Por qué yo no las puedo saber? Porque es mi privacidad Ah, bueno Ah, bueno Que ahora El niño no me quiere contar su privacidad Bueno, yo me piro, vale Que tengo la grabación No, con una de... Este niño está loco Y realmente aquí viene el gran problema Como Unai diga que se ha besado con Valeria Rebollo Abril ahora mismo está en su habitación súper enfadada Vamos a preguntarle qué es lo que le pasa Abril, tío, ¿por qué estás tan enfadada? Bueno, ¿por qué va a ser? Porque hermanito Lunai ¿Pero qué ha hecho ahora mi hermanito Lunai? No me hace nada de caso y siempre está con la Rebollo Bueno, pues ya está La única solución que tienes es simplemente ir y hablar con él No, escúchame, yo no voy a hablar con ese pringo que siempre está con él Bueno, que sí, que sí, que tienes a hablar Tienes a hablar que ya tenemos toda soledad Venga, tira, 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 tira Las cosas se solucionan hablando Pero para eso ya era demasiado tarde Uy, es que sí ¿Qué por día hace? Es que va todo Me va a llevar un mensaje Espérate A ver ¡Valeria Rebollo! A ver qué me dice Escuchad, eh Escuchad atentamente Si quieres algo más serio conmigo Tienes que vacilar Abril 24 horas con bromas extremas Voy a aceptar 100% O sea, yo por Valeria Rebollo hago lo que sea Así que hoy será mi día el pardo de Abril Así que no olvidéis suscribiros Vamos a por los 6 millones ya Y si llegamos a este día a 50.000 likes Le pido ahora mismo salir a Valeria Rebollo Os lo dejo ahí Unai empezó con la operación Valeria Rebollo Pues La primera broma que voy a hacer es Abril Creo que va a entrar ahora Entonces Cuando no entres la voy a asustar Esa va a ser la primera broma Unai 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 No, escúchame Escúchame Unai De verdad que yo estoy flipando De verdad Tú que es un tomado Pero este tío es tonto ¿Qué hace con su vida? Vengo a hablar tan tranquila Hacia todos los libros tío Unai va a hacer todo para que Valeria se quedase contenta Por lo cual la empezó a liar parda Y su objetivo era yo Vale Chávez La siguiente broma va a ser La del petardo Que ahora se la voy a hacer harta Porque harta también hay que hacerle bromas Para que se piense que ha sido Abril La que le ha hecho la broma Así harta para castigar a Abril Y Valeria le voy yo Para crear algo más En serio conmigo Tu plan era que yo me enfadara con Abril Pensando que era ella la que estaba haciendo las bromas Y la verdad es que a continuación del vídeo vais a flipar Todo esto ha llegado demasiado lejos De verdad que sus tomadona Y de verdad es que yo algún día de verdad que a este niño lo voy a matar Pero bueno yo mejor me encierro así Y me voy a arreglar y voy a tranquila Pero Chávez Abril se está arreglando aquí en el baño De verdad que está súper entretenido Este nuevo libro de arte en la ciudad máxima Está guapísimo Ya podéis reservar a Arta 8 la primera línea de descripción en Amazon Y saldrá en todas las tiendas a partir del día 3 Esto es una locura chavales Es una pasada tío Con los libros de Arta jamás te vas a aburrir Vale, vale, chavales, perfecto Arta está ahí en el salón leyendo el libro Así que perfecto Vale, vale, chavales Voy a tirar aquí el petardazo Y como Abril está ahí Pues yo me voy a ir corriendo Y Arta se pensará casi a Abril Porque es la única que está en esta planta Si es que sí es mejor Y además voy a poner el petardo en el zapato de Arta Que Abril se va a cagar en todo Hostia Pero escúchame, ¿qué ha sido eso? Oye, 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 no, 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 no ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Escúchame Que no... Ola, 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 ola ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No hay nadie pero quien ha hecho eso Tío que me ha asustado mucho Que parecía un poco un pedazo pero es... Vale, vale, vale Qué locura Acaba de escoltar un petardo literalmente en la ventana Y no hay nadie, o sea Como haya petado una maldita tubería Como haya reventado una maldita tubería Es decir, mirad, asomate porque... Ola, 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 ¿qué ha pasado? 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 Vale, vale, necesito salir porque Yo no he visto a nadie Me estoy rayando porque No lo entiendo ¿Quién ha sido eso, tío? Además, ¿más sustos aún o qué? No Hola, ¿y alguien? ¿Qué es esto de tirar petardos, tío? ¿Qué ha pasado por la mañana? Es que los vecinos nos van a reventar ¡Maldita Oril! Tío, es que ahora se van a dar cuenta Que soy yo y yo nací Eh, una preguntita Eh, he escuchado como si tirasen un maldito petardo Nada Bueno, sí, yo también lo he escuchado Lo habrá escuchado en media casa ¿Y quién ha podido tirar el maldito petardo? Que nos han reventado un maldito lego entero ¿Tú sabes quién ha sido? Eh, no, la verdad es que no Y yo no he sido Yo estaba ahí en el baño Y he escuchado como retomaba toda la cara ¿Estuvo en mi baño? Sí, porque me estaba arreglando Tú no tienes el maquillaje en mi baño ¿Para qué te has metido en mi baño? Para retocarme el pelo, ya sabes Es un poco extraño, ¿no, Abril? Además, del día de los petardos Que probamos petardos De un céntimo a mil euros La única que te quedaste Es con los petardos que sobraban, ¿eres tú? Eh, ya, Arta Pero porque a mí me gustan Pero yo no he tirado ningún petardo Te lo juro Es un poco sospechoso, ¿no? A ver, Arta, que no, que yo no he sido, tío Que para ti no entiendes Encima te enfadas conmigo Pero esto es muy extraño ¿Por qué Abril se arregla en mi baño? No tiene sentido, no tiene maquillaje ahí Y encima Abril es la única que tenía petardos O sea, nadie más tiene petardos en casa Esto es un poco raro, ¿no? Un poco sospechoso Vale, chavos Está saliendo todo el plan A la perfección Mi plan de ahora Mira, es este, ¿veis esto, no? La pantalla es rota Pero de verdad No está rota Lo que voy a hacer es Voy a llamar a Abril Vamos a hablar un poco La voy a provocar tanto Que voy a hacer que me tire cosas a mí Una, voy a hacer como que la esquivo Como que le da la pantalla Y rápido Voy a poner esto Que como veis, mirad Es un vídeo, ¿vale? No es nada Entonces voy a ponerlo Y ella se va a cagar Porque se va a pensar Que lo ha roto Entonces llamaré a Arta Y Arta la echará la bronca Así que vamos a ver Si funciona el plan Y vamos a llamar a Abril Abril, córreme Abril, Abril ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Qué asco ¿Qué hago? Pues besar a la mujer más guapa del mundo Eh, que dejes esto Que no, que no, que no Que no, que no Que quites eso, tío Que quites envidia ¿Verdad? ¿Qué dices? Que quites la mano, que no Que no es envidia Que quites envidia ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pares ya Que no toques ¿Por qué? Pero qué padre No es nada malo, ¿sabes? Pese a la chica más guapa del mundo Si tienes envidia, si tienes envidia de los enlaces, que lo quites. Que le tienes envidia, que le tienes envidia. ¡Que le pares! ¡Que le caí ya! ¡Es todo pausado! No, 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 no puede ser, no te dirías, no te dirías. ¡Para, para, para! Escúchame, mirad. ¡Alta! 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 ¡Alta, no! ¡Alta, no! ¡Cállate! No, 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 párate. Para, 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 que no, que no. Pero te voy a abrir, que revienta la pantalla acá dentro. Porque yo no he sido, tío. Mira el libro, como lo has dejado, mira, que está roto, tío. Escúchame, el libro y la pantalla, el PC, tío. ¡Abrirte! ¡No va! Que no lo toques, tío, que no es normal lo que haces. ¡Para! ¡Para! ¡Un AI! ¡Un AI! ¡Alta, pasa, Alta! ¡Alta, pasa, Alta! ¡No, no, no, pasa! ¡Alta, pasa, pasa! ¡Alta, pasa, pasa! ¡Para, para, para! Mira lo que ha hecho en la pantalla, ¿no? ¡Cuál! Me ha tirado un libro y le... ¡Hola! ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, yo te lo explico. Me, porque le tiene envidia a la panera de Rebollo. Se ha portateloso y me ha tirado el libro y los que iba a ir a dar a la pantalla. Porque no me he parado de decir que la panera de Rebollo era mejor que yo. ¡Hombre! Es que es mucho mejor, es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero no es lo que hace en un AI, que no. Yo no he sido casi de una vez que le ha tirado el libro. Mira, mira. ¿En serio, Abril? No, no. Es que yo me creo perfectamente eso porque te he escuchado chillar y todo. Pues en un AI, porque me provoca. Me da igual que te provoque, pero es que esta pantalla va a ir a 700 euros, ¿sabes? ¿Qué tal es un AI, ya, tío? ¿Qué ha sido él? No, Abril. Es que no, no puedes hacer esto, tío. Has reventado el libro, has reventado la pantalla. ¿Qué es esto? A ver, Arta, tío. ¿Qué ha sido un AI que me ha provocado? Que de verdad que yo no he sido. Está grabado. Yo no he sido. A mí me ha tirado el libro y los que... ¡Que no! ¡Que no! ¡Fuera de casa! ¡Pero de casa, eh! ¡Fuera! 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 Oye, que sepas que casi me mata, ¿eh? Porque me la había tirado a mí. Imagínate que me da con el canto. Menos mal que no esquivo y no ha dado la pantalla, ¿eh? Es que, chavales, mirad cómo ha quedado la pantalla. ¡Hala! Es que mirad. O sea, es perfecto. O sea, la habrá tirado así, va. Ha rebotado el libro y la portada se habrá rota aquí. Que no va. ¡Claro que no va! Una vez está rota la pantalla de 700 euros. Pero eso no era todo. Vale, chavales, ya está llegando la hora de la comida. Y lo primero que voy a hacer es cambiar la sal por azúcar. Mirad. Esto es azúcar. Está muy buena. Y lo que voy a hacer es cambiarla por sal. La sal. En este. Sal, sal, sal. Voy a hacer como que esto es el azúcar. Vale. Yo no he tocado nada. Aquí no ha pasado nada. Esto lo guardo. Esto lo escondo por aquí debajo. Y aquí yo no he estado. No ha pasado nada. ¡Guille! ¡Guille! Es que esto es la pantalla. Es que lo conocéis siempre lo mismo. ¡Guille! ¿Qué? ¿Qué? Que te levantes y le toques una cosa. Jope, tío. Estoy haciendo una sopa de letras. Bueno, sí. Muy bonito, sí. Ya sabemos que es la superajenda. Pero ahora no es el momento. Sí, sí que es el momento. No es el momento para lo que me vayas a decir. ¿Qué pasa? Es la hora del café, Maximo Squad. Os voy a enseñar mi morning routine, ¿no? Se llama algo así, ¿no? Que hacen las chicas. En plan, enseñar lo que básicamente hacen por la mañana. El caso es que yo, para activarme un poco, suelo tomar un poquito de café. No os lo recomiendo mucho porque es para mayores. Por lo cual, no es bien recomendable. Abrimos este y fijaros cuántas tazas tenemos. Tenemos la de Arti y Natalia, que nos la regaló un fan. Y después tenemos absolutamente todas, pero que todas, todas, todas las tazas que están en hartamoda.com a la venta. También tenemos esta, que es la del logo normal, que es la que más me gusta. Pero bueno, cada día es un poquito diferente. Bueno, pues lo que pasa es que Unai está súper raro porque desde que han llegado el arrebollo, no van a hacerme un montón de bromas, pues para chincharme y encima luego que me castigue Arta. Ay, es que Unai es un tonto, tío. Es que es muy pesado con el arrebollo. Siempre está igual. Bueno, eso ya, Guillermo, ya lo sabemos, que siempre está con el arrebollo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora, ¿qué hago? Porque es que Arta se enfada conmigo, me castiga. Vale, pero Calma, ¿por qué te ha castigado? Bueno, pues porque acabo de romper la pantalla del ordenador. ¿Qué? ¿Le has roto la pantalla? Pero ha sido sin querer porque me he cabreado con Unai y sin querer le he tirado un libro y se ha roto. Pero que no ha sido mi culpa, de verdad. Bueno, ya, pero le has tirado un libro y eso vale mucho dinero. Normal que se enfade. Vale, vamos a echar tampoco mucho porque tampoco me apetece hoy, ya estoy bastante, bastante activo. Y ahora, una cosa muy, pero que muy importante es el azúcar, ¿vale? Echar bastante, pero bastante azúcar. No es algo recomendable. Algo así entra mucho, mucho azúcar. Ahora, lo que hay que hacer es tranquilamente coger, remover un poquito. ¿Qué? ¿Qué? Es que, Guille, ¿yo ahora qué hago? Porque es que, Guille, Arte se enfada conmigo siempre. Y yo quiero que se vayan ya las rebullos de casa y si no, tienen más atención a ella. Ya, es que, a ver, Abril, tú ya sabes que es la que mejor me cae de casa. Pero también apoyo a Rebollos que me cae muy bien. Ya, Guille, ¿pero ahora qué hago? Encima Arte se enfada conmigo siempre. Parece que Arte ya no me quiera y que no esté conmigo. Ya, pero es que igualmente Arte siempre está con el team de Unai y después nosotros le damos igual. Y además que estoy un poco triste porque Unai no hace caso, solo hace lo que la rebullo quiere y yo ya estoy harta, tío. No, tú estés tranquilo, Abril, que seguro, seguro, seguro que Unai al final se va a quedar solo, se va a quedar sin la rebullo y se va a quedar sin ti. Y yo voy a hablar ahora con Arte, así que no te preocupes, ya nos vemos, va. Abrazo y voy a poner a Arte en su sitio. Y una vez que lo tengamos removido, lo que vamos a hacer es verlo. ¡Adenas en su sitio! ¡Adenas en su sitio! ¡Ah! 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 ¡Adena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ala, ola, 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 ola! ¡Ah! ¡Adena, ola, ola, ola! ¡Adena, ola, ola, ola! ¡Menudo chute me acabas de dar, tú! Estaba muy sal. Es que esto no es azúcar. Es que esto es sal Y cuando yo estaba lo más enfadado Vino Guille Oh, de verdad, qué maldito asco, por Dios ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo, Guille? Esto da muchísimo asco, tío Tú sabes que me estás haciendo absolutamente toda esta broma Es que me ha puesto sal en vez de azúcar, tío Qué fringado que eres, tío Te acabas de beber un café con sal Pues sí Qué asco Seguro que sabré, tío Seguro que sabré, tío ¿De qué va a ser Abril? Tú eres tonto, ¿Abril? ¿Por qué te va a hacer eso? Bueno, pues porque ya tengo unos indicios de que es Abril Que no te ha hecho nada, Abril, tío Si Abril es súper buena niña Vale, Chávez, estoy escuchando como Arte Y me estás escuchando abajo Y es que, madre mía, vaya fría No defiendas Abril porque tú no tienes ni idea de lo que ha pasado, ¿vale? Defiendo Abril porque confío en ella, vale Pues tira por ahí, Guille No, tira tú por ahí Tira tú, estoy yo aquí en la cocina Ah, sí, es verdad, yo me voy ¿Sabes qué? Va por saco Va por saco, te tiro el café Te tiro el café, te tiro el café Te tiro el café ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué, chavalín? ¿Cómo te vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, puede que a Natalia no se lo digas? Pero la reina del chisme sí No te lo voy a decir tampoco Dímelo No Pues no te lo voy a decir No te lo voy a decir Que sí, dímelo Por fin, por fin, por fin, por fin No, no te lo digo Que tengo cosas que hacer Dímelo Dímelo ¿Cómo que tienes cosas que hacer? Si eres un niño Una locura O sea, que estoy aprendiendo a bailar Que da un gusto ¿Sabéis? Voy a hacer el típico baile de... ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Mirad Que están los malditos cordones atados Claro, ¿cómo no vuelve la maldita? Vente a caer Si están las dos zapatillas juntas, tío ¿Quién ha hecho esto? Me estoy empezando a cabrear Y como haya sido otra vez Abril La vamos a tener pero muy gorda También bromas por teléfono Llamadas en oculto Vea, chavalín Le he robado el móvil a Abril Y la siguiente broma ¿Qué voy a hacer? Llamar un montón de veces a Arta El número oculto Y así después de llamarle Un montonazo de veces Cuando ya se haya cabreado Lo voy a llamar Normal para que vea Que es Abril La que le estaba llamando Todo el rato Y se va a cabrear con ella Y así reaccioné yo ¿Llamando un número oculto? No contesto a números ocultos Otra vez un número oculto, tío ¿Pero qué es esto? Afuera, hombre Otra vez, tío ¿Pero qué está pasando aquí Con los malditos números ocultos, tío? Que no quiero, tío ¿Qué pesadilla? Unos momentos después Otra vez, tío Número oculto, payo Te voy a reventar Su raza Afuera Rechazar, hombre Tira para allá 12 segundos después ¿Otra vez, macho, tío? ¡Ya no quiero! ¿Quién es el pesado, tío? ¿Quién es el pesado? Una deuda con la sociedad más tarde Voy a tomar un poco el aire Porque me estoy empezando a cabrear ya No puede ser No puede ser Era todo el rato Abril No Ah Ahora no ha puesto el número oculto Era todo el maldito rato Abril Me estoy empezando a cansar ya, eh Maldito Abril Lleva todo el día así Yo confundido Fui a castigar a Abril Vale, chavis Y la última broma va a ser Abril Y es que Abril Tiene un montón de fobia a los payasos Y mirad lo que tengo aquí Un disfrute, payaso Y lo que voy a hacer ahora Es me voy a cambiar Me voy a vestir de payaso Y le voy a asustar Que chille un montonazo Porque seguro que sí Porque como tiene tanto miedo a los payasos Seguro que se pega un susto Que va a ser Así que vamos a ver cómo sale La última broma Cierro la puerta Y me cambio Bueno, chavis Ya estoy disfrazado Y la verdad que me queda bien Mira El cifro la verdad que es la ostia La máscara también Me falta con el pelo Pero bueno Yo creo que así La vamos a asustar Voy a ir aquí Mirad conmigo Me voy a poner aquí Y cuando usarlo Voy a hacer Y la voy a asustar Que va a pegar un chillo Que madre mía Para, para, para ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, obviamente que no sabes que le tengo pánico a los payasos Una idea, yo no te quiero ver nunca más Chavales Creo que se ha enfadado un poquito Pero lo bueno Es que Valeria Rebollo Me va a dar Una oportunidad más Estoy cansada ya De que siempre No se vaya con todo Este todo el rato La Valeria Rebollo Y a mí Ni caso No, pues yo paso ya Oye, pero ¿qué ha pasado? Pues que paso de una Y que siempre me está haciendo bromas Para que Arta se enfade conmigo Y luego Pase lo que pase Encima de Arta Me va a castigar Y no quiero ¿Pero cómo? ¿Qué bromas? ¿Qué tipo de bromas? Bueno, Valeria Una historia muy larga Ahora, lo importante Es que yo paso de hablar con una No quiero verlo ni en pintura No quiero que se me acerque para nada Pero a ver ¿Qué tipo de bromas? No sé Contame algo ¿Qué te ha dicho? Bueno, pues por ejemplo Me chincha para que Para decirme No sé Que es que el Arrugio es mejor que tú Que tú eres una pringada Cosas así Y luego yo me cabrí Y rompo cosas Y no ¿Cómo que rompes cosas? Pues porque he roto ¡Abril! Quedas oficialmente castigada por Bromista